El domingo siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, tenemos la solemnidad del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo. Observemos cómo vamos pasando de una solemnidad a otra y cómo hay una secuencia preciosa en el recorrido que vamos haciendo. Efectivamente, teníamos la solemnidad de la Pascua, 50 días después, siguiendo el relato bíblico, tenemos la solemnidad de Pentecostés y después la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hay una lógica, podemos decir, en este recorrido. Efectivamente, nos damos cuenta que la resurrección del Señor es la que lo constituye en nuestro divino intercesor junto al Padre Celestial. Y como bien dice el apóstol Pedro, en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, esa poderosa intercesión de Cristo hace descender con fuerza el Espíritu Santo. Es la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Entonces hay una relación entre la solemnidad de la Pascua y la solemnidad de Pentecostés. Entonces, viene el Espíritu Santo a nosotros y entonces se cumple lo que nos dijo el mismo Cristo. El Espíritu Santo los va a llevar a la verdad completa. Efectivamente, así sucede, porque esa verdad completa es el misterio mismo de Dios. Dios que ha querido revelar su misterio a nosotros y ese misterio es el misterio trinitario. De manera que hay una relación entre Pentecostés y la solemnidad de la Trinidad, porque es el Espíritu el que nos enseña que somos hijos de Dios Padre, que somos redimidos por el Espíritu. Y también ese Espíritu es el que nos revela nuestra infinita dignidad y nos muestra que somos templo suyo. Sin embargo, la revelación del Espíritu Santo es particularmente misteriosa, porque al Espíritu lo conocemos principalmente a través de lo que hace, incluso a través de lo que hace a través de nosotros. Fíjate entonces, Pascua, Pentecostés, Trinidad. Por otra parte, ese misterio, el misterio trinitario, que ya alcanzamos a enunciar hasta cierto punto en esta tierra, es no solamente un conocimiento, es nuestra vida. De manera que nos vamos encaminando, vamos en camino hacia la grandeza de ese misterio. Y ese camino nuestro es semejante al camino de los israelitas por el desierto. Lo mismo que ellos necesitaron del maná, necesitaron del pan del cielo, para no decaer en su esperanza y para seguir avanzando, así también nosotros necesitamos el alimento celestial, que es precisamente el que nos da el mismo Cristo cuando nos dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así que la Eucaristía que nos fortalece, que nos anima, que nos empuja con amor suavísimo y fortísimo hacia nuestra meta, es la que hace que nosotros no miremos el misterio trinitario, simplemente como algo bien complicado de entender, bien complicado de decir y que queda allá lejos, únicamente en la abstracción de nuestras ideas. No, el misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es misterio hacia el que nos encaminamos, hacia el que vamos avanzando y vamos avanzando, alimentados por el cuerpo y sangre de Cristo. Nos alienta el misterio de ese amor, ese amor que llegó hasta el derramamiento de la sangre. En este ciclo B, en que nos encontramos para las lecturas del domingo, se enfatiza el tema de la sangre, cuando llegamos a esta festividad de la Santísima Trinidad, la sangre, sangre que significa entrega total, sangre que significa amor extremo, sangre que significa alianza permanente, esa es la hermosura, eso es lo que nosotros llevamos en nuestro corazón, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro pecho y qué hermoso ver como a partir de toda esta secuencia hermosa de festividades va creciendo nuestra vida cristiana, vamos conociendo mejor nuestra dignidad y nos hacemos más capaces de irradiar esta misma alegría a nuestros hermanos.